MISTER ONLINE DRAMS TV 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 ¡Gracias! ¿El 3 contra 2 o el 2 contra 3? ¿Me lo cuentas? Madre mía, es algo para mí que aprendí de Efraín, de Efraín Toro, y yo no lo he desarrollado, por supuesto, pero bueno, es algo que siempre está ahí, es una forma de ver la música como en dos dimensiones, ¿no? Estamos acostumbrados a ver la música en una sola, y 3 contra 2 te obliga a tocar en 3 y 2 a la vez, ¿no? Todo se basa en este obstinato. Tocar 3 y 2 un poco a la vez, ¿no? Ir jugando, cambiando de 2 a 3, intentar cuando estás tocando 2 sentir el 3, y cuando estás tocando el 3 sentir el 2, ¿no? Llega un momento cuando lo practicas, que estás tocando en 2 y oyes el 3. Empiezas a oírlo y a sentirlo, entonces puedes entrar en el 3 a jugar, ¿sabes? Y lo mismo con el 2, o si de repente estás tocando con un pianista que está jugando en lo ternario, y empiezas a entender por dónde anda, ¿no? Es muy interesante. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ah, es una entrevista! Pero sí, a pelo además, estás como... ¡Qué caiga! ¿Te acuerdas? O sea, ese efecto. Sí, sí, muy bien, pues nada, fenómeno, ¿eh? Estamos muy contentos, hombre, acabamos de abrir ahora mismo las puertas, pero bien, bien, mucha afluencia y esperamos aún más, o sea que muy contentos. Bueno, es un poco pronto porque ya te digo que acabamos de empezar, pero tiene muy buena pinta, ¿eh? Y además el elenco de artistas este año es muy potente, o sea que esperamos incluso más éxito que el año pasado. Departamento de guitarras, Dani, ¿acabéis de abrir? Brutal, brutal. Cada vez más gente, el año pasado fue increíble, y este año esperamos a bastante más, porque son dos días, es el doble de todo, el doble de exposición, el doble de actividades, y sobre todo contando contigo, espero que esto sea, vamos, un auténtico éxito. Bueno, mira, yo soy artista de Yamaha, y entonces la gente de Yamaha me pidió, yo por supuesto encantado, colaborar, venir aquí, tanto hoy sábado como mañana domingo, para hacer Hybrid, ¿no? La Absolut nueva, o sea, Hybrid porque viene con una madera nueva, si tú sabes, es la batería similar a la Absolut anterior de Arce, pero con un pliegue en el centro de Benguet, que le da un sonido totalmente renovado, potentísimo. Entonces tenemos la Hybrid, con todas las medidas, todas las configuraciones que podemos hacer aquí, tenemos las nuevas Stage Custom Birch de Abedul, 10, 12, 14, 20, o 10, 12, 16, 22, con cajas, y después toda la línea nueva, para que la gente conozca los P7-7, ¿no? Tanto la línea, el set universal, que sería como el medium, después la línea heavy, faltarían los lights, que no han quedado, se han vendido ya, y después algunos de los platos de efecto que ha sacado también. Fíjate lo que suena, un sim crash. La verdad que, bueno, ha sacado paiste esto, que a mí me ha sorprendido. Yo ya estoy utilizando una Hybrid, en este momento, y la línea P7-7, porque yo soy amante de los 2002, pero los he combinado, y la verdad que suenan en calidad iguales. ¿Cómo está yendo? Contanos un poco el 2.0, así por encima, a breve. Bueno, pues nada, acabamos de arrancar, hace escasa una hora y media, y la verdad que muy bien, en los tres espacios que hemos creado, de escenario central, con demos cortitas, pero muy efectivas. En el teatro, pues algo más, hoy por la mañana, han estado los niños de Clash Band, con instrumentos de viento, 50 niños tocando a la vez la misma canción, eso está bastante bien, y en la cuarta, pues un área un poquitín más didáctica, desde firmas, concursos, esto está yendo muy bien, la verdad es que sí. Me imagino que una infraestructura de este tipo, llevar todos los team y todo, debe ser difícil, ¿verdad, Javier? Bueno, tenemos regidores en cada escenario, así que yo hoy me relajo y me dedico a ver desde las pantallas que está pasando. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Hay lugares y baterías que llaman la atención, no nos dejan indiferentes. Es el caso de Diego Contreras. Nos fuimos a la ciudad de Granada, en una visita con la gira de Apache, y esto es lo que nos contó en la prueba de sonidos. Estamos aquí en Granada con nuestro amigo Diego Contreras. ¿Cómo estás? Bien, mucho calor. Ten cuidado lo que dices aquí a cámara, que luego todo se sabe. Ah, intentaré. Bienvenido, amigo. Háblame, estamos aquí. ¿Qué es lo que vamos a pasar de aquí unas horas esta noche? Bueno, pues aquí como cada miércoles en esta sala, pues vamos a estar un ratito a gusto y tocando un poco de música. Con buena música, buena compañía, buenos músicos, buen repertorio. Buen repertorio. Todos los baterías conocemos, ¿quién no conoce el repertorio de Apache? Son clásicos de rod de toda la vida. Háblame un poco de quién es Diego Contreras. Inicio, viene de familia lo de ser batería, ser músico. ¿Tocas algo más aparte de la batería? No me dejas, no. Bueno, pues yo en la música empecé muy tempranito porque empecé en la escolaría, en un coro, cantando, de vez en cuando también tocando algún instrumento. Y ahí es donde empecé un poco a aprender, como son feo y pintura. Y bueno, la batería hasta los 15 o 16 años no lo... Hasta los 15 o 16 años. No me voy a cargar ahí, ¿quién está? No, no, pues eso está buenísimo. Hace gracia, pero por la edad, por el momento... No, porque fue cuando... Yo te voy a ir pinchando, ¿eh? Eso no es... Me va a ir metiendo... Esto se corta después, ¿no? Sí, esto es riguroso... Rigurosa grabación, luego se convierte en un directo, pero bueno. Yo tengo una foto con dos años y medio que me hizo mi padre, pobre ya falleció hace muchos años, con un tambor, tocando un tambor, pero se quedó ahí todo. Siempre me ha gustado mucho la música, he ido cacharreando y tocando por las cacerolas. Y cuando empecé a aficionarme con la batería, evidentemente no podía comprar una batería por aquella época, pero a diferencia de otra, mucha gente, yo tuve la suerte de que el negocio familiar era una droguería, colchonaría. Qué bueno, tío. Y donde había muchas latas, cubos... Y ahí es que tu propio sed de batería... Me hice una batería con lata, las tapas de las latas eran los platos... ¿Qué decían los vecinos o qué decía tu familia? No sabía, claro. Ah, vale. Que no hacía mucho ruido el tema. No hacía mucho ruido, así estuve un año. Claro, cuando ya pude comprarme la primera batería, con la ayuda de mi madre, claro, ya sabía tocar. Ya hacía... Ritmo. Hacía ritmo. Y bueno, pues empecé a tocar con amiguetes, los típicos en el instituto, tocando mucho. Y una cosa lleva a la otra. Sí, un poco, un poco. Si empiezo a un aliar y al final acaba siendo uno profesional en la música, de un día para otro. Un poco, pues, te va involucrando más y... Y sí es verdad que yo tuve un antes y un después. O sea, yo... Nos juntábamos los amiguetes y tocábamos mucho, pero yo estudiarnos... No estudiarnos... Tocabas como principal hobby y... Tocábamos, nos pasábamos muy bien y nos... ¿Cuál es? Tocabas como... Como un instrumento de estudio, ¿no? Sí. Era más de diversión. Y fue a raíz de un máster que hizo Salvador Niebla, aquí en Granada, hace muchísimos años. Que fue cuando me tuvo... Me dio el vuelco. Me cambió la perspectiva. Me cambió el chile y hostia. Que no solo juntarse a los colegas y pasarse lo bien, es que además esto se estudia y es mucho más difícil de lo que parece. Y a raíz de ahí fue cuando yo empecé a estudiar. Y estudiaba muchísimo, estudiaba muchas horas. Por mi cuenta siempre he sido autodidacta hasta que conocí a Miguel, a Miguel Morales, mi profe, durante siete años. Que gracias a él, pues bueno, aparte de meterme en mucha caña, pues también he estudiado aquí. Qué bueno. Súper interesante, ¿no? Una gran victoria. ¿Qué es? ¿Cuál es la parte o el estilo donde te sientes más identificado? Donde tú te dices, aquí me siento cómodo, pues tocando este tipo de temas de estilo, ya sea en pop, en funk, no sé. En la época donde estaba con la orquesta yo la verdad es que me sentía cómodo haciendo casi de todo. Claro, a ver, la formación es cojonuda porque aprendes de todo, te obliga a tocar de todo estilo. Claro, es una escuela increíble. Si te lo tomas como escuela y como investigación, experimentación, yo me lo pasaba muy bien tocando salsa, tocando basadoble, tocando rock. Y lo tomaba así, o sea, me lo tomaba como estudio, como una escuela. Pero, hombre, claro, el rock y el funky, fusión, son temas que me molan. Qué interesante. Algo en particular sobre el set de batería que llevas, la configuración. ¿Qué te parece si, porque acaba de llegar la batería, vamos a la furgoneta y te he hecho una mano y montamos, tío. Hoy vas a tener pipa a acompañarte. Ayuda. Hoy vas a tener tu buenoなら. No, 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 no. Hoy is mañana. No, 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 no. No, no. Hoy es mañana. 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 Gracias por ver el video. Bueno, Diego, ya tenemos la batería aquí, tío. ¿Cómo lo haces? ¿Llevas las patas marcadas para tener más rápido el montaje o cómo te lo haces? Llevo todo marcado. Lo voy a montar 3 o 4 veces en semana. Yo necesito tenerlo todo en el mismo sitio exactamente y de la mejor manera en la cárcel. ¿Qué configuración estás llevando? Bueno, llevo ya muchos años usando la misma. Bombo de 20, 8, 10, 12 y 14. Y caja de 5 y medio con 14. Y de poco, en febrero, que... Tiene la gariz justo y me parece que son un poco más cortas. Son medidas un poco más cortas, pero son la misma medida. Yo he traído esto que así nos podemos mover porque esto es riguroso directo. Entonces, no nos vamos a cortar un duro. Para que nos salga bien, porque esto es importantísimo, que hay muchas baterías, Diego, que tenemos dudas a veces de cómo organizarnos el montaje de la batería. Entonces, me parece súper interesante. O sea, marcas todas las patas, la apertura... Y la apertura también aquí. Exactamente. Y luego estamos hablando de bombo de... ¿22? ¿20 por 16? 20 por 16. 20 por 16. Bueno, esto es 20 por 16, es cortito. Con la OAC era 17 de profundidad, pero este viene más cortito de timbala y de bombo. Y no se nota, eh. Y en platos, ¿qué estás llevando? En platos llevo la serie... Son una sección no, Modern Essential, que es una pasada, es una vergonía. Llevo Gras de 16, 18 y 20, Ray de 20, China de 18 y 22. Esplaz de 8 y 10 y charles de 14. Una pasada esa serie. Suele llevar siempre la misma configuración, ¿no? Cuando... Con Apache sí. O dependiendo el año, el repertorio... Con Apache sí, pero yo llevo la misma configuración. Y así hago otra cosa, pues... llevo otras medidas y otras... Yo te lo también. Cuéntame una cosa, Diego, aproximadamente, ¿cuánto es la duración de un concierto Apache, por ejemplo, esta noche? ¿Cuánto...? En sala, una hora y media. ¿Hora y media? Diez minutos de arriba, diez minutos de abajo, una hora y media. ¿Y los temas, cómo te los organizas? ¿Llevas claquetas los temas...? Depende del tema. Hay temas que van con claquetas, hay otros que hay que llevarlos con claquetas porque hay algún sampler o hay algún loop y no hay más remedio. Y hay temas que no se pueden hacer con claquetas. Pues van... Son toqueros que... Que da igual que tires pa'lante, tires pa'atrás, que... Que te lo pide, que te lo pide el tema. Pero generalmente, lo que sí hago es... Antes de empezar el tema, comprobar el tiempo un poco para... Intentar es entrar, empezar el tema más o menos al mismo tiempo siempre. Cuéntame una cosa, ¿qué temas lleváis en el repertorio? ¿Así cuatro o cinco dentro de lo que es rock de los ochenta, noventa, no? ¿De hoy o de en general? Bueno, a plan en general, el repertorio de Apache. Sí, hombre, son clásicos de rock, en inglés todo. Y... Y bueno, son clásicos. Police, Le Zeppelin, Pink Floyd, Supertrump... Es atractivo con batería ese repertorio, eh, bueno... Es muy divertido. ¿Verdad que sí? Es súper divertido. Porque dentro de que hay rock... Son estándar de rock... También hay... Dentro de ese género llamado rock hay mucho más... No sé lo que voy a decir, tío. Oye, una cosa, tío. Que me estoy quedando flipado porque... Estamos aquí hablando... Y además, como estás montando los... Son tantísimos conciertos los que haces que se monta prácticamente solo la batería, tío. Esto me parece porque yo... Estoy aquí alucinando contigo, digo... Estamos hablando casi sin mirar los hierros... Y se ha montado ya... Yo no sé, prácticamente todo. Sí, pues intento llevar poco hierro. Llevo tres pies de plato y en los tres pies de plato llevo todo. Genial. Todavía llevo más. Bueno, pues nada. Voy a echarte un cable con los timbales y... Continuamos hablando un poco, ¿te parece? Genial. Venga, voy a por los timbales, ahora vuelvo. Venga. Bueno, Diego. Ya tenemos la batería, el set montado. Increíble, ¿eh? Menudo curro... Nos hemos pegado... Bueno, se ha pegado. Hombre... Te has echado una mano, tú. Porque yo al final he estado ahí y cada batería sabe su configuración, cómo está... Y eso es... Cada uno es un mundillo. Bueno. Eh... Una pregunta así rápida y... Y... Y ya te voy a... Vamos a ir terminando la entrevista. ¿Qué... Qué técnica utilizas para afinar? Para afinar... Eh... Bueno, la caja uso el Tunebot. No lo tengo por aquí. Ajá. Me he guardado. El Tunebot. Eh... Uso siempre la misma frecuencia, en 270 y es lo que me funciona. Y en timbales, cuando cambio parche también lo uso, pero generalmente, pues... Después retoco un poco. Mmm... Lo que siempre ha funcionado... ¿Pinto levanta? ¿Pinto levanta? Sí, o sea, ese tipo de escala para tener ahí... Un poco de oído también, sí. No soy un... Un friki de la afinación. Bueno, bien. ¿Y qué caja estás utilizando aquí en Especia? Porque veo que es metal. Eh... Es cobre. Cobre. Cobre martillado. Eh... Yamaha Roy Haines. Roy Haines, de las ediciones así, Signature de Yamaha. Descatalogada. Descatalogada, ya. Sí. Ah. Pues... Te voy a poner en un compromiso ahora. ¿Qué va? Yo, como amante de este tipo de repertorios, que esto es otro... Ya lo veníamos comentando antes, es súper atractivo para un batería tocar, dentro de una banda como Apache, ese tipo de temas, que a todos nos recuerdan y todos hemos pasado por esa época de los 80. Te voy a pedir que hagas un patrón de un tema, además, que a todos los baterías nos ha movido por el señor Jeff Porcaro. Grande. Sabes de qué tema estamos hablando, ¿verdad? Rosana. Ah. Entonces, ¿qué te parece si lo tocas para que lo escuchen los seguidores de Mister Online y las baterías? Vale. Y bueno, te dejo ahí. Vale. Y gracias por este rato que nos has hecho pasar, agradable. Gracias a vosotros, porque hacéis una labor de puta madre. Así que nada. Amigos, Diego Contreras, con Apache, desde Granada. Ya sabéis que lo podéis seguir a través de las redes sociales, de Facebook. Está ahí, que estamos todos conectadísimos. Y sin más, os dejamos con él. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigos. Nunca te voy a ir a la luz, pero te voy a ir a la luz Estaba bien, te hizo en el aire No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Meet yo, no sé ¡Gracias! 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 El Grupo del MES ¡Gracias! 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 Laboratorio y técnica Uno de los trucos que a base de investigar en este mundillo del estudio diario, pensé y lo llevé a cabo, sobre todo en el tema cuando estás dando clases de cara a los alumnos, sobre todo para mí mismo personalmente. Todo vino en la dirección de cómo corregir las muñecas para tener la dirección del golpe totalmente, donde ha de ir el trabajo de la muñeca para fortalecer y tener el control absoluto de la baqueta. El trabajar sobre bases muertas es una de las cosas que hemos estado viendo hasta el día de hoy en alguna de las entregas de Mister Online, pero sobre todo quiero daros un pequeño consejito o truco que yo he aprendido. Y es, girando la baqueta hacia detrás, conseguir que no se vaya hacia los lados, que pegue el golpe justo detrás, por la base del brazo, abajo. Y así, de esta manera, estamos corrigiendo lo que es la muñeca, la dirección, porque si nos vamos se va. Y en este caso igual, y trabajar golpes simples y golpes dobles. De esta manera, tenemos clara la dirección de la baqueta, podemos ir jugando. Tanto en simples como en dobles, es un buen truco para tener en cuenta. Y es practicar horas y horas y horas para tener, como bien digo, la dirección de la muñeca, control de la muñeca y dirección del golpe para colocar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es Héctor Moltó? Buena pregunta. Empezamos por el principio. Pues Héctor Moltó es un tipo de 46 años que, de muy chiquitín, de muy chiquitín, tuvo una experiencia muy impactante, porque, de hecho, se enteró de que su padre había sido batería de un grupo, uno de los baterías, de un grupo llamado los Sirex, y él no sabía quiénes eran. Y a la edad de 8 años se enteró de que su padre. Y a la edad de 8 años se enteró de que en casa de la abuela había una batería, de que su padre tenía una batería y estuvo dando la paliza hasta que un buen día la montó. Y recuerdo estar en el regazo de mi padre me dio esto y, más o menos, desde entonces ya decidí no parar. Sin parar, ¿no? Estuve dando la paliza y, nada, fui continuando, dándole a los cojines, lo que hacemos todo el mundo, recibiendo broncas por todas partes, hasta que a la edad de 12 años, pues empecé a… es cuando yo considero que empecé a trabajar profesionalmente. E hice una gira con una orquesta del barrio y conseguí un dinerito, con ese dinerito me compré mi primera batería y, realmente, pues, fui continuando, 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 pasé por el rock, pasé por muchos estilos y, también, tengo que reconocer, pues, que hace unos cuantos años, pues, ha realizado una mala experiencia, me aparté un poquito del mundo de la música, me puse en boxes una temporada y, después de llevar una vida normal durante una serie de años, decidí recuperar este estilo de vida que, realmente, es una forma de vivir, una forma de entender la vida. Fabuloso. Fíjate, ¿no?, de la mano de tu padre, qué es lo bueno que sacas de toda esa labor de aprendizaje de los años, desde que tienes uso de razón, hasta el punto en el que te encuentras ahora mismo como Héctor Mortó, como batería profesional. ¿Y qué te ha utilizado ese bagaje de los años, del paso de los años? Pues que, es... Lo fabuloso, cuando con los años te da cierta perspectiva, es la cantidad de múltiples caminos o como, son como cintas transportadoras, que van de forma paralela, que se cruzan que pasan por encima, pasan por debajo alguna se para, alguna se estropea o sea, son montones de cosas que pasan simultáneamente y realmente hay muchas áreas de aprendizaje al principio uno se centra sencillamente en querer ser el mejor, el más y entonces lo primero que quieres hacer es tocar la batería y punto y no haces caso a nadie y pipa pum pa pipa pum pa claro, ¿qué ocurre? que en ese proceso de aprendizaje hay un momento en el cual tú haces poc y no avanzas y te das cuenta y eso puede ser que no comprendes las cosas que te agarrotas a la hora de tocar, yo recuerdo perfectamente cuando estaba con un grupo llamado en la llena que hacíamos hard rock y tocábamos con mucha caña que a medio bolo tenía la mano como un garrote y la baqueta, mi único problema era que la baqueta no saliese volando pero cuando ocurren ese tipo de cosas es cuando tienes que irte te preguntas por qué si realmente estás dispuesto a comprender a aprender y a esforzarte para ello buscas la información intentas comprender el porqué controlas la frustración te cabreas mil veces pero vas a por ello y eso ocurre en todas las áreas y resulta que cuando quieres ser más rápido tienes que aprender primero a hacerlo bien para luego aprender a correr si quieres dominar mejor tienes que aprender los conceptos de simetría si quieres trabajar y trabajar mucho y trabajar rápido tienes que aprender a leer a leer rápido y bien luego tienes que aprender a sonar luego tienes que aprender a estar luego tienes que aprender a convencer a tu novia para que te de que luego se convierta en tu mujer o no y al final resulta que todo se hace un pegotazo en el cual si realmente mantienes una actitud de hambre de curiosidad y entiendes los conceptos de disciplina de autocontrol de método y de aprendizaje al final se te abre un abanico delante tuyo acójolo hay una cosa que que me llama la atención dime dime Next Station si que es Next Station Héctor Molto Next Station y veo ahí como Next Station es varias cosas a la vez de hecho es un poco una carta de presentación después de una etapa en la cual como he mencionado me aparté un poco de todo también es un regalo que me hice a mí mismo o sea porque realmente tenía y tenía ganas también de hacer una especie de regalo resumen obsequio una serie de cosas o sea es varias cosas a la vez de hecho la propia portada y el propio concepto de Next Station tiene varias lecturas o sea fíjate que la foto de la portada es Marte y no es una foto solamente bonita implica varios mensajes la imagen de Marte y el concepto de Next Station en un trasfondo de dualidad por un lado quise dar como un mensaje de doble concepto a nivel como civilización es un pequeño guiño en el cual decir la imagen de Marte es como si nuestra capacidad como civilización de poder llegar en un futuro quizás más próximo de lo que de lo que pueda ser a pisar y tal vez colonizar en un futuro lejano un planeta como Marte o la otra lectura es que igual no tengamos más remedio que tener que hacerlo por tal como estamos tratando este planeta a título particular de ahí el contenido un poco perdona que te interrumpa sí, sí, dime lo digo de lo que reflejas en este DVD didáctico ¿no? cómo interpretar una serie de temas a título personal con arreglos personales con una forma que identifica a Héctor Molto como músico por eso es lo que te comentaba de que es a modo de resumen o sea aquí el trabajo o sea el trabajo está a excepción de evidentemente el trabajo de los inestimables cámaras y el técnico de sonido de directo que evidentemente no puede estar en más de un sitio a la vez el resto del trabajo es absolutamente mío la mezcla de audio todo está hecho por mí y el enfoque el enfoque es muy claro en ese sentido o sea por un lado era mostrar la posibilidad de hacer unos covers de forma particular bien interpretando a mi forma a mi manera tal como yo lo entiendo no de forma literal y luego creando una serie de arreglos originales sobre piezas que inicialmente no llevan batería porque la articulación del lenguaje propio es esencial es el último eslabón de la cadena es cuando tú te aprendes después de todo ese camino de sacrificio de frustración de bla 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 todo eso tiene que llegar a un punto final que es en el que tú te expresas y entonces por eso me hice este regalito el otro punto el otro punto es contextualizar cuántos vídeos estamos viendo en YouTube y en ya que es en todas partes donde te ponen la batería aquí y dices hostia que bien toca este tío y que canción es esa no o sea en el DVD toda la batería es exactamente la misma solamente cambia caja charles y right pero el sonido es completamente distinto y contextualizado con cada uno de los temas y la batería no está aquí está dentro de las canciones entonces este o sea Next Station que no es comercial no lo hice con esa idea ni mucho menos es sencillamente una carta de presentación un punto de vista y un regalo que yo me hice después de 20 muchísimos años en una experiencia y ahí hay mucho trabajo porque lo he visto Héctor y te felicito me consta muchísimas gracias me parece un trabajo aparte de interesante que no había yo no había visto como batería aún por ahí circulando en un sentido donde tú reflejas eso no solamente la capacidad de poder acompañar canciones sino el hecho de hacerlo de una manera personal claro ese es el tema y de hecho es lo que te comentaba o sea ese eslabón final o sea tú y yo estamos hablando el mismo idioma pero no lo hablamos de la misma forma eso es eso es eso es para bien o para mal sé tú mismo para bien o para mal sé tal cual ¿cuál es el mejor momento tuyo como tú como Héctor Molto en tu trayectoria profesional a nivel como batería profesional independiente llámalo como quieras o sea al margen de los neones exacto por así decirlo que también está bien cuidado hoy y aquí es que no deja de sorprendernos hoy y aquí querido no te voy a llamar mayor pero de mayor quiero ser como tú es hoy aquí estoy o sea estoy encantado estoy contigo nunca me hubiese esperado estoy con Mr. Online Drums TV ¿qué más quieres? no, no genial yo me refería quizá a lo mejor me dirá Next Station porque es lo último que acabo de hacer pero joder tiene totalmente sentido y lo último que acabo de hacer jamás me hubiese esperado una respuesta así y bueno me satisface y es un honor joder Lucas si estás haciendo una labor tú y yo sabemos lo que es hacer una labor comprometida de difusión en estos momentos y de un campo tan específico como el que estamos desarrollando o sea está claro que no le hemos pagado ni nada no, no, no pero el aplauso es para él y todo su equipo claro que sí y el momento es hoy aquí y ahora y el mejor trabajo de todos cuando acabemos la entrevista dos, tres, cuatro esto va así fíjate Héctor y ya para concluir porque yo creo que todo tiene un principio un final no es que hayamos llevado al final pero vamos a dejar un buen sabor de boca esta etapa esta etapa en esta entrevista en concreto vamos a dejar un buen sabor de boca para que la gente no te conozca así de golpe en una simple entrevista que lo que estamos ahora haciendo para que para promocionar no solamente el trabajo que hacemos sino el efecto del compartir entre las personas que eso yo creo que es una labor es importante y que en los tiempos que corren es más más importante fíjate ya concluyendo esta entrevista no vamos a ir ahora que tenemos un concierto que vamos a compartir esta noche y te voy a pedir solo decir bueno tienes las cámaras de Mr. O'Line para que digas lo que quieras más que eso siéntete libre esta es tu casa y ¿qué dirías a toda esa gente que se inicia en este cruel entre comillas beneficioso y divertido mundo de la batería? en ocasiones santa y en ocasiones puta pues queridos amigos de Mr. Online Drums TV los que tenéis que entender la diferencia entre querer algo y jugar a y realmente jugar a está al alcance de todo el mundo hasta que el juego se pone serio así que hay un dicho que dice que cuando el camino se pone duro los duros permanecen en el camino y el camino de la música el camino artístico y concretamente el que nos atañe que es el de la batería la percusión es ingrato es ingrato en el aprendizaje es ingrato en ocasiones en la vida pero es apasionante y posiblemente en ocasiones te vaya a dar cosas que de ninguna otra forma puedas vivir y recuerda que de esta vida te llevarás lo de piel adentro y nada más si estás dispuesto a sufrir a disfrutar a trabajar duro y a a escalar tu propia montaña este es tu mundo así que bienvenido ¡Gracias!